Vamos Vivarina construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy Vamos caminando de la mano, todos juntos como hermanos, unidos con gran amor Alza la voz por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero, ¡viva la Reón! Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde